Drogas, dinero y mujeres. Conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales. Mundo narco. Recorre la vida de los grandes líderes de la mafia. Descubre las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de drogas y otros delitos. ¿Estás listo para entrar al mundo narco? Prepárate para un viaje a las entrañas del crimen organizado. Mundo narco. Bienvenidas y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de las mafias, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, amasar grandes fortunas y tejer una red de complicidades alrededor del mundo gracias a la venta de drogas y otros delitos. Recuerden que, como cada semana, este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y bueno, pues me complace a mí presentar, ya saben, a Jesús Lemus Barajas, un gran periodista experimentado en temas de narcotráfico y también sus nexos con la clase política y empresarial de México. Un episodio más aquí en Mundo Narco, mi querido Jesús, ¿cómo estás? Querido José Luis, siempre con el gusto y el placer de saludarte. Yo muy bien, te agradezco mucho. Como siempre, esta invitación a Mundo Narco y para platicar de los secretos de la mafia, pues a darle que hay muchísimos, muchísimos temas que comentar el día de hoy. Pues mira, justo a darle que es mole de olla, porque el día de hoy hay un tema bastante interesante. Hemos platicado, ya lo saben ustedes, de Joaquín El Chapo Guzmán, de Ismael El Mayo Zambada, de Rafael Caro Quintero, también de mujeres que han estado en el mundo de Lampa de manera latente, pero también de manera muy influyente, como Sandra Ávila Beltrán, Enedina Arellano Félix, Ema Coronel Aispuro, y ahora nos tocó, en episodios pasados le dedicamos tres capítulos a Damaso López Núñez, el licenciado, este estratega, detrás de la cabeza criminal también del Chapo Guzmán, pero ahora un personaje quizás que si no se hubiera entregado a las autoridades, mi querido Jesús, yo creo que hubiera sido otro líder prominente en el mundo de narcotráfico. Me refiero a Damaso López Serrano, el mini licenciado. Yo pienso que sí, es importante hablar del mini lic, mi querido José Luis, por un solo hecho, creo, y tú estarás de acuerdo conmigo, creo que es el de los narcotraficantes, yo creo que es de los más importantes que han asumido el rol de la generación, aunque sabemos que está, pues podríamos decir entre comillas, fuera de circulación por su detención, bueno, por su entrega allá al gobierno norteamericano, está sujeto a un proceso penalizado, penal en México por el asesinato del colega periodista Javier Valdés, pero creo que aún así, creo que es una de las piezas fundamentales del narcotráfico en México, y creo que en su momento fue de los narco juniors, de los principales narco juniors que han recibido la herencia de los cárteles criminales de las drogas, y que las han sabido continuar de alguna forma. Yo pienso que Damaso López Serrano, sin duda alguna, es, si no me equivoco, debe estar rompiendo el récord en cuanto a ser de los narco juniors que más temprano ingresaron al mundo de las drogas. No sé cuáles sean los datos que tú tengas, pero yo te puedo asegurar que por las versiones que yo tengo, él comenzó su mundo, su trasiego, su participación en el trasiego de las drogas en el mundo del narcotráfico, él comenzó entre los 10 a los 12 años, comenzó a ser operador, prácticamente operador, no se limitaba como los hijos del Chapo, a saberse en un mundo de criminalidad, o como el hijo de Enedina, Arellano Félix, el famoso ingeniero, que se limitaban como a saberse dentro de un clan que pertenecieron a una organización, y que ellos veían, y que era muy natural el ver el manejo de drogas, el manejo de armas, el manejo de dinero, la movilización de gentes, de sicarios a su servicio. Creo que en el caso de este señor, de Damaso López Serrano, creo que él tuvo una participación activa, dando instrucciones, dando órdenes, haciendo operaciones por instrucción de su padre, que lo formó muy temprano, entre los 10 a los 12 años, entonces no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que a diferencia, por ejemplo, de los chapitos, que nada más veían pasar, o el propio Mochomito, estamos hablando de Alfredo Beltrán Guzmán, que también es de los narcojuniors, y que de alguna forma nada más se sabían dentro de una organización y veían pasar las acciones, pero creo que en este caso hablamos de un hombre que comenzó siendo un niño, comenzó a ser narcotraficante. Totalmente de acuerdo, es a diferencia, tú lo mencionaste muy bien, a diferencia de los chapitos, nos referimos a los hijos del Chapo Guzmán, el mini licenciado, Damaso López Serrano, tuvo una fuerte influencia desde muy joven, justo porque su padre, lo hemos comentado en los episodios pasados, tuvo mucha injerencia en la operación criminal, en cómo expandir el cártel de Sinaloa a otros horizontes, estamos hablando a otros continentes, tan lejanos como Australia, tan lejanos países como China, como Japón, para justo la compra, el trasiego y la negociación de los precursores químicos, el licenciado se encargó de todo eso, y a la mano derecha de él, pues tenía justo a su hijo, ¿a quién no le va a confiar más el negocio que a su propio hijo? ¿No lo va a traicionar y no lo iba a decepcionar en cuanto a las capacidades operativas? Se refería, el licenciado lo dotó de todas las herramientas, de todos los contactos para que él, inclusive a muy temprana edad, pudiera controlar su propia célula criminal, conocida como las Fuerzas Especiales de Damaso, y también aunada y anclada, y tú lo sabes perfectamente, mi querido Jesús, a la célula de los Antrax, liderada también por un joven que era muy afín a la familia Zambada, José Rodrigo Arechiga Gamboa, el chino Antrax. Ahí hay una muy buena complicidad, se estaba gestando en aquellos años cuando este joven tenía entre 12 y quizás 15 años, la aparición de estas células para reforzar lo que en su momento hizo el cártel del Golfo con los Zetas, o el cártel de Sinaloa con estas pequeñas células criminales. ¿Tú cómo lo ves, Jesús? Yo coincido contigo en este análisis, es un personaje que a pesar de que ya se entregó, al menos el cártel que ellos dejaron su padre, y él sigue teniendo fuerte influencia en México, y muchos de los contactos, si lo hablamos en el pasado, la consolidación del cártel de Sinaloa se dio justo por las operaciones del licenciado. Este hombre, este joven de 35, por ahí 36 años, el Minilig, yo digo que sigue teniendo una fuerte influencia, a pesar de que está del otro lado, o sea, en territorio estadounidense. No nos queda dudarlo, mi querido José Luis, creo que es muy claro, es muy evidente la participación de Damaso López Serrano en las actividades del narcotráfico. De hecho, se habla, oficialmente se habla de que el cártel de los Damaso ha desaparecido, pero la verdad es que el cártel de los Damaso ha sido absorbido por otros grupos, y ha sido, prácticamente está absorbido por el cártel Jalisco Nueva Generación, para no darle más vueltas. Lo que era la estructura criminal de los Damaso, que tú recordarás, y lo volvemos a recordar aquí, que estuvo formada por Damaso López Núñez, el famoso LIC, que fue el que creó toda esa estructura, y que luego fue una estructura en la que también se emparejó con la de Francisco Patrón Sánchez, y con la de Edgar Beitia, y que fue lo que formó realmente el cártel de los Damaso. Esa estructura ha sido absorbido ya por el cártel Jalisco Nueva Generación, y prácticamente ahí está toda la gente que participaba. Fue muy poco el grupo o los sectores que se salieron del cártel y se quedaron allá en Culiacán, y que se pudieron unir más bien al cártel de el Mayo Zambada. Pero la mayoría, yo creo que hablamos del 90% de los integrantes del cártel de los Damaso, quedó absorbida prácticamente por el cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, la actuación de Damaso López Serrano sigue siendo actual. Hay células que pertenecen, que están completamente integradas dentro del cártel. Pero antes de irnos a decir la realidad, de cuál es, a mí me gustaría que echáramos un vistazo de cómo surge Damaso López Serrano. ¿Quién es su verdadero maestro en esas artes de entrar al mundo del narcotráfico? ¿Quién es el que lo va guiando? Porque a diferencia de lo que podría pensarse de que fue su padre el que lo guió, se me hace que la historia va por otro lado, mi querido José Luis. Vamos a seguir conversando. Digo, nos queda todavía un minutito y medio. Nada más para darles ese contexto y ahorita entrar leyendo con ese tema en el siguiente bloque. ¿Recuerdan ustedes que les comentamos en los episodios pasados que Damaso López Serrano era ahijado de Joaquín el Chapo Guzmán? Bueno, quizás, no sabemos, él podría ser una gran influencia en cuanto a actividades criminales se refiere. Hay varios personajes que lo influenciaron fuertemente, su padre, su padrino, en este caso el Chapo, pero por ahí hay otros más que ahorita Jesús Lemus nos puede desentramar y desvelar estos secretos de la mafia. Pero tome en cuenta que estamos hablando de un joven que la circunstancia lo hizo, es decir, que él creció en un mundo donde el narcotráfico era algo prácticamente normal. O sea, la infancia en este caso fue el destino de Damaso López Serrano quien no tuvo otra opción que dedicarse y aprender de contabilidad, aprender inclusive a tirar o a accionar armas de fuego, conocer qué tipo de drogas, cómo se manejaba las rutas, todo para tener como si fuera una especie de familia de abogados, pues él tenía una familia de narcotraficantes, ¿no? Con los cuales pues convivía todos los días. Me creo Jesús, déjame hacer una pausa aquí en Mundo Narco y regresamos para seguir desvelando estos secretos de la mafia. No se despegue. Damaso López Serrano, apodado el Minilig, es el hijo de Damaso López Núñez conocido como el licenciado, operador financiero del cártel de Sinaloa y por muchos años, uno de los hombres de confianza de El Chapo Guzmán. Luego de la extradición del mencionado capo, uno de los más buscados en el mundo, una de las apuestas fuertes para quedarse con el mando del cártel era precisamente Damaso y su hijo a quien heredó el apodo de Minilig. La canción Damaso del cantante mexicano Gerardo Ortiz habla acerca de un hombre oriundo de Culiacán que irónicamente respeta la jerarquía y a su padrino, a quien después delató. Además, sería un hombre de amigos, lealtades, con especial gusto por la fiesta, las mujeres y los lujos. Durante su comparecencia ante una corte de California, López Serrano era el encargado de organizar el transporte de miles de kilogramos de heroína, metanfetaminas y cocaína de México a los Estados Unidos de Norteamérica. Ambos personajes entraron en un conflicto directo con Jesús Alfredo e Iván Archibaldo Guzmán Salazar, hijos del Chapo, y quienes finalmente se hicieron con el control total del cártel cuando el licenciado fue detenido y Damaso López Serrano se entregó a la agencia antidrogas de los Estados Unidos en el año 2017. Regresamos a Mundo Narco, gracias por acompañarnos. Seguimos conversando acerca de Damaso López Serrano, mejor conocido como el mini licenciado. Quienes no lo conocen, quizás no lo recuerdan tanto, pero seguramente usted escuchó una canción titulada Damaso de Gerardo Ortiz, un narco corrido que pegó muchísimo por allá del 2012, 2013, cuando la guerra contra el narcotráfico en México no solamente tiraba cañonazos y culpaba a la música regional mexicana de exacerbar la violencia en México. Digo, esto es nada para dar contexto, los narco corridos pues ya tenían un fuerte auge y uno de ellos y que triunfó demasiado fue una oda o un cumplido o una especie de, pues sí, de al agua, uno de los narcotraficantes que pudo haber sido uno de los más influyentes en el mapa mexicano. Mi querido Jesús, hablamos del mini lic, este hombre que decías tú, nos ibas a comentar, tuvo varia influencia de otros personajes, ¿quién podría haber sido además del Chapo y de su propio padre licenciado? Claro que sí, José Luis, yo creo que hay que revisar, fíjate que ahorita que tocas lo del tema del corrido, hay como, he encontrado yo en la red y en la música regional de allá de Sinaloa, he encontrado como algunos seis o siete corridos que hablan de Damaso López cerraron el mini lic, al parecer le gustaba, bueno, le gusta todavía pagar algunos compositores locales para que canten sus corridos, pero fíjate que en torno a la, y esto seguramente algún día lo tendría que explicar el propio cantante de este Gerardo Ortiz, el cantante del famoso corrido Damaso, porque al parecer tengo, yo, me han comentado que él fue el único que escribió la letra, el propio Damaso López Serrano, él fue el que escribió la letra y realmente el que la compone es Gerardo Ortiz, pero bueno, eso no voy a entrar yo en cuestionamientos, igual me puede desmentir sin mayor problema, pero lo que sí quiero decir y dejar bien caro que quien haya escrito la letra de Damaso en el corrido de Gerardo Ortiz es porque escribió la letra puntualmente y con mucho orden cronológico y porque es la verdadera historia que se cuenta de Damaso, fíjate que en ese corrido se habla de la gerencia de una agrupación criminal, la gerencia y nadie ha dado cuenta de que la gerencia es justamente aquella organización criminal que juntaron en un momento el cártel de Sinaloa con el cártel de los Beltrán y el cártel de los Damaso, la gerencia y esta es la primera referencia que encontramos en la música regional de la existencia de esa de la gerencia, pero bueno, independientemente de eso creo que lo importante es que esa canción se apega mucho a la realidad, mucho a la verdad histórica quiero decir, cuál es lo que se conoce de él y pues creo que hay que partir como te decía ahorita en el bloque anterior hay que partir de ver de dónde viene Damaso, Damaso bueno, no hay mucha información al respecto, es de los perfiles así como más protegidos que se han visto, pero se sabe que es el hijo de un primer matrimonio de Damaso López Núñez, en ese matrimonio no es el único hijo Damaso López Serrano, hay por lo menos otros dos niños y posiblemente también se habla de una niña entonces son todo un grupo de hermanos todavía pero Damaso es el mayor y Damaso López Serrano es un niño al que no le gusta ir a la escuela y el que está muy apegado a su papá y su papá lo consiente mucho incluso su papá con el poderío económico que tiene luego de que deja en libertad de que ayuda a que el Chapo Guzmán salga de la prisión de Puente Grande tiene el poderío económico pues le comienza a dotar de personal de maestros que le enseñen nunca va fue a la primaria dos años no termina la primaria no termina la secundaria él deja la escuela inconclusa pero se alimenta porque tiene gente que el propio Damaso le lleva para que lo instruya académicamente tiene conocimiento es decir no es ninguna analfabeta por supuesto tiene mucho conocimiento y aquí lo más importante es que cuando es apadrinado por el Chapo Guzmán pues ya él comienza a saber quién es el Chapo Guzmán y de ahí le comienza a tener un gran cariño al Chapo Guzmán luego de la primera comunión que es el padrino de la primera comunión de él y le tiene un gran cariño un gran respeto al Chapo Guzmán y se comienza a alimentar de esa leyenda histórica que es el Chapo Guzmán y él se sabe heredero de ese linaje porque incluso llega a tener algún contacto con los hijos del Chapo Guzmán en algunas ocasiones y entonces él se siente parte de ese linaje y él es el que le pide a Damaso López que Damaso López seguramente nunca pensó meterlo al mundo del narcotráfico y es Damaso López Serrano el que le pide al papá incluirlo en algunas acciones Damaso López Núñez ignorando la petición del niño le dice sí, sí, sí te voy a meter y aquí es el que le empieza a pedir camionetas le empieza a pedir el primer regalo que le pide es una de esas cuatrimotos les llaman tiene un nombre especial esas cuatrimotos entonces es lo primero en lo que él se comienza a mover él se desarrolla principalmente en la zona de Culiacán después tiene mucha mucha influencia en la zona de Santa María del Oro en la zona de cerca de Tepic Nayarit en Samao le dicen y es donde también se desarrolla mucho y entonces entre Nayarit entre Tepic Nayarit y entre Culiacán Sinaloa comienzan a trasladarse de un lado hacia otro y en ese en ese en ese movimiento comienza a pedirle a Damaso a su padre que le dé la posibilidad de trasegar de hacer movimientos de drogas desde la zona de Culiacán hacia la frontera norte y en ese en esa labor Damaso López Serrano lo instruye pero para que esté acompañado siempre de un hombre un hombre que incluso es reconocido en la canción de Gerardo Ortiz como el el uno cinco el famoso quince al que también luego lo conocen como el quinceañero etcétera etcétera que se llama Nahum Abram Sicairos Montaño este Nahum Abram es el hombre que lo va a formar prácticamente siendo un niño a este a este muchacho ese que lo va a instruir le comienza a enseñar algunos trucos algunos manejos le empieza a manejar hacer el manejo de las armas le empieza a hacer lo que es el trasiego de las drogas no sé si sea adicto no hay ninguna referencia de que sea de que tenga alguna adicción Damaso López Serrano pero de lo que sí es que resulta pues enamorado ese es muy enamorado le gusta mucho tener novias aquí y allá y entonces ese es uno de los principales motores por los que él comienza a destellar entonces básicamente la formación de Damaso López Serrano se debe primero a que se sabía heredero de un cártel que encabezaba su padre Damaso López Núñez se sabía también ahijado del gran narcotraficante fundador del narcotráfico moderno prácticamente el Chapo Guzmán y también se sabía pupilo de uno de los sicarios más este más eficientes podríamos decirlo dentro del mundo del narcotráfico que es precisamente el señor de apellidos sicai sicai entonces entonces esta estas tres personas son las que van a formar finalmente la la visión de Damaso López Serrano sobre lo que quiere hacer y participar en el mundo del narcotráfico después después ya cuando comienza después de los 18 años él recibe la asignación por parte de su de su padre para que esté al pendiente de algunos movimientos de trasiego de drogas entre Guadalajara y entre Puerto Vallarta y es cuando hacía este algunos viajes como los refiere la propia canción de Gerardo Ortiz entre Guadalajara y y y Sinaloa sí entonces eso es lo que lo que se puede así como plantear sin entrar a mucho detalle porque digo en los detalles nos perdemos y vamos a hacer cinco capítulos de este de este personaje entonces también así tocando las cosas como son y con mucho con mucha delicadeza porque luego ya ves que son son temas muy delicados hay que decir eso hay que decir que Damaso López Serrano pues recibió desde muy temprano esa asignación por parte de su padre para algunas tareas que hay que decir también su papá no quería que entrara al mundo del narcotráfico pero a él fue el que entró y ya una vez que entró su padre dice que le designa a Nahum Abraham Sikairos como que lo conocen con la clave 15 de hecho este personaje venía de ser parte del H venía siendo el H15 podría ser porque era del grupo de Héctor Beltrán Leiva el que del que llevó este señor el H2 Francisco Patrón Sánchez gente de los de los Beltrán para fortalecer al cártel de los de los Damaso y hubo una gran empatía de hecho lo toma como un gran tutor el propio Damaso López Serrano fíjate aquí tú mencionas varios puntos que a mí me me cuadran porque estoy haciendo una investigación bastante larga sobre estos temas y justo nada más para dar un poco de contexto decías tú que se acerca también a los hijos de Chapo Guzmán el mini league yo tengo información muy buena donde asegura la gente que ellos tuvieron una relación muy cordial durante muchos años y luego como todos los jóvenes que entran en coraje en envidia que ahora sí que mi cargamento es más grande que el tuyo que mi rifle es más grande que el tuyo pues entraron en dimes y diretes inclusive dicen algunas fuentes que se han peleado hasta por mujeres ¿no? entonces se pelearon en algún momento hasta por las mujeres decías tú y referías bien como dice el corrido es un enamorado viajaba de Culiacán a Guadalajara el tema del H15 o del 15 o del 1-5 a mí me parece muy relevante porque hablaremos si quieres de ello en el siguiente segmento pero recuerdan ustedes que dijimos que López Serrano el mini league se entregó en San Diego ante la justicia estadounidense porque pues meses después se entregó su padre en esta negociación que hizo en Estados Unidos para protegerse y para declarar en contra el Chapo Guzmán entre las personas que iban cuando se entregó el mini league pasaron ciertos días o en un periodo de tiempo de negociación también lo acusaron a él en una corte federal en San Diego y a otros 5 personajes 5 personas incluidas de su grupo más cercano y adivinen quién estaba incluido en esos 5 bueno pues Nahum Sicairos Montalvo el quinceañero también se entregó en esa ocasión y los culparon digamos esta conspiración para distribuir sustancias controladas esto viene referido en un documento de la oficina de asuntos públicos de la dependencia con fecha del 7 de agosto del año 2017 entonces no es casualidad que el mini league se haya entregado ante las autoridades estadounidenses semanas después de que su papá se entregó y también se entregó el quinceañero según tengo entendido estos personajes tanto el mini league como el quinceañero ya están libres en Estados Unidos entonces insisto por eso cuando decimos de manera muy responsable que probablemente tienen una responsabilidad y una fuerte influencia en México todavía estos personajes es porque están libres y supieron negociar muy bien su salida y también afianzar estas redes criminales el corrido insistimos para nada es un no es una ficción recuerden que muchas veces los corridos son un retrato o es una radiografía criminal de lo que está pasando en México ustedes los pueden escuchar que el flaquito de Enigma Norteño que Damaso de Gerardo Ortiz que el señor Zambada del fantasma pero son corridos que narran y que dan pie y cuenta de todo lo que está pasando en México mi querido Jesús te voy a pausar pero a ver dime antes de que me mandes al corte mi querido José Luis fíjate que tienes razón cuando hablas de los que se fueron de los que se entregaron en Estados Unidos allá en San Diego cruzaron la frontera para entregar de hecho de hecho no cruzaron la frontera ellos se entregaron en la línea fronteriza se entregaron pero fue un grupo a los que en un acto de solidaridad el propio Damaso López Serrano les dijo tú y tú y tú y tú y agarra un grupo de cinco personas que era su séquito eran sus escoltas era su grupo de confianza dijo vámonos porque aquí nos van a matar y efectivamente recordemos que ellos se entregaron en el dos mil diecisiete allí en en el paso fronterizo en la garita de Tijuana San Diego y ahí se entregan Damaso y otros cinco o seis personajes que eran de su confianza y estos personajes que se entregaron son los que estaban siendo cazados literalmente por el general Salvador Cienfuegos Cepeda que acuérdate que Salvador Cienfuegos Cepeda quería eliminar todo tipo de vestigio que hablara de su relación porque el cártel de los de los Damaso fue de los más fue el más protegido dentro de toda la corrupción que se dio en el gobierno de Enrique Peña Nieto cuando la Secretaría de Defensa Nacional a través del propio Secretario de Defensa Nacional les estaba cobrando una lana de protección a estos grupos entonces ellos ya tenían la encomienda sobre ellos ya estaba la encomienda de la captura y el asesinato por eso es un acto se me hace un acto muy muy de lealtad el que hace el que hace este personaje el el Minilig al decirle a su séquito más cercano ¿saben qué? vengan vamos a entregarnos y se los lleva y se entregan todos juntos y sobre todo la forma de entrega que es llegan todos allí a la frontera nadie tenía pasaporte para pasar a Estados Unidos pero llegan y llegan y se entregan en un vehículo iban a pasar y les piden los documentos y ahí en la pasada justamente en la jarita en la mesa de Otay que fue donde se hizo donde se entregaron en la mesa de Otay llegan y les preguntan iba manejando sicairos y es cuando les preguntan pasaportes documentos y les dicen somos narcotraficantes y nos queremos entregar a la DEA y ahí es donde van a decir ah véngase para acá y comienzan y es cuando ven ahí quienes eran los personajes que se estaban entregando pero ellos realmente realmente es lo que estaban haciendo es salvar la vida porque en México el general Salvador se fue a UCPDA ya había lanzado una cacería contra ellos acuérdate como mataron justamente al otro socio al H2 a Francisco Patrón Sánchez esto es lo que quería nada más acotar para que no me fueras no se pueda quedar así como en la como en el tintero perfecto con esta con este agregado y con este buen contexto vamos a ir a una segunda pausa y regresamos aquí a Mundo Narco para seguir conversando acerca de los secretos de la magia en específico los secretos del mini licenciado volvemos en el año 2019 Damaso López Núñez fue identificado como colaborador de las autoridades norteamericanas pues testificó en contra de El Chapo Guzmán en una corte de Brooklyn Nueva York además fue una pieza clave en el juicio de Emma Coronel Aispuro quien fue sentenciada a 36 meses aislada en una prisión de Estados Unidos por su participación en el tráfico de drogas y lavado de dinero al igual que el licenciado su padre el minilig narró ante un juez las actividades delictivas del cártel de Sinaloa además confesó ser el autor intelectual de 15 asesinatos y más de 20 secuestros de enemigos del cártel de Sinaloa López Serrano de 29 años de edad firmó su declaración de culpabilidad en la corte del distrito sur de California con sede en San Diego se presume que desde hace algunos meses el capo mexicano ya obtuvo su libertad y permanece libre en Estados Unidos además del minilig en la acusación norteamericana estaban incluidos su tío Álvaro López Núñez y el que presuntamente era su operador financiero Nahum Abramsi Cairos Montaño el quinceañero además de Ramón Santoyo Cristóbal Dr. Wagner el ex policía federal mexicano que trabajaba bajo sus órdenes y que fue arrestado en Italia en el año dos mil diecinueve regresamos a Mundo Narco los secretos de la mafia estamos conversando acerca de Damaso López Serrano ya les contamos como en una especie de lealtad en una especie de pacto no escrito en el mundo de Lampa los narcotraficantes no todos quizás los de la vieja guardia o que tienen unas reglas muy estrictas me podría atrever a decir que el cártel de Sinaloa es quizás la única organización criminal que todavía mantiene esas viejas reglas de no atentar contra las familias de cuidar a los socios y de proteger a las cabezas o cabecillas de la organización en ese tenor mi querido Jesús fíjate que hay un documento por ahí cuando él tenía casi por ahí de 20 22 años estamos hablando de que era un sujeto muy activo el Minilig en el mundo en Lampa en 2008 Damaso López Serrano con una notificación tanto a Rocío Guadalupe y Jesús López Serrano sus hermanos a ellos les fueron asegurados diversos inmuebles en la ciudad de Culiacán decías tú y referías muy bien que él estaba pues basado en esta ciudad tanto en Sinaloa como en Nayarit este edicto que publicaron esta desaparecida Seido en el 2011 detalla que les fueron incautados y lo estoy leyendo porque tengo el documento un lote de terreno rústico con superficie de 52 hectáreas en Navito en Sinaloa esto es también un predio en el Capulito con una extensión de 53 hectáreas esto era en el Dorado en el municipio de Culiacán un par de vehículos automotores uno de marca Bombardier tipo Cuatrimoto y otro de marca Polaris todo terreno esto era también un Razer 800 del año 2007 esto lo digo porque para que tuviera 20 21 años y ya lo estuviera fichando las autoridades diciendo que él tenía o era acreedor de estos predios y de estas de este tipo de vehículos de alta gama pues se habla de que ya tenía una fuerte influencia a una muy corta edad entonces yo insisto mucho en que él tuvo la oportunidad de crecer en este ambiente y lo supo aprovechar tanto que se hizo de un dinero de ese medido al igual que su padre justo con estrategia con contactos y a través de esta carrera criminal Jesús sin duda alguna José Luis el tema de que fue un hombre exitoso en el mundo del narcotráfico eso no se le puede negar te digo no en vano es de los principales narco juniors que logran establecer y que justamente fíjate aquí hay que establecer también una cosa el cártel de los damas mientras por un lado bueno tenía el control el papá damaso López Núñez tenía todo el control había cuentas separadas también dentro de la organización o sea no todo era para el papá también él trabajaba también sus propios ingresos económicos no sé esos que hacen los cálculos de los cárteles de las drogas pero sí te puedo asegurar que fuentes informativas aseguran que el cártel de los damas en un momento fue por mucho por mucho superior a lo que pudo acumular el cártel de la familia michoacana en muchísimos años y el cártel de los damaso se dedicaba también con cierto pues es que no sé cómo decirlo porque tenía también un cierto perfil moral para el manejo de las drogas se escucha ridículo ese término un perfil moral para el manejo de las drogas pero por ejemplo ellos no manejaban drogas sintéticas solamente manejaban marihuana y manejaban trasiego de cocaína y eso con eso tenían para diversificar sus actividades de trasiego de droga en todo el territorio nacional entonces a lo que me refiero es que con esas actividades llegaron a tener más acumulación de dinero que el propio cártel de la familia michoacana y vaya que mira te voy a decir una cifra nada más para que nos vayamos dando una idea no hay forma de saber cuánto era el dinero del cártel de la familia digo del cártel de los damaso pero te puedo asegurar que por versiones del gobierno de enrique peña nieto el cártel de la familia se estimaba sus activos económicos en aquel tiempo del 2014 2017 se estimaban en casi 7 mil millones de dólares entonces estamos hablando que 7 mil millones de dólares es mucho y hay fuentes del centro nacional de inteligencia de lo que antes fue el cisén de la fiscalía general de la república que el cártel de los damaso pudo estar por arribita de estos es decir la riqueza de damaso lópez serrano del minilig pudo ser casi de los 10 mil millones de dólares y estamos hablando de que si el chapo estaba en el tope y tomando aquella referencia que sacó la revista Forbes de que tenía 17 mil millones de dólares pues el cártel del chapo con toda su estructura con todos tantos este tantas décadas de trabajar tuviera 17 mil millones de dólares con tanta tanto movimiento de personal el cártel de los damaso tenía por encima de los 10 mil millones de dólares entonces creo que es una cifra bien importante perdón por encima de los 7 mil millones de dólares es una cifra muy importante que nos hace reflexionar justamente sobre la importancia que tenía damaso lópez serrano y todo esto te digo porque damaso lópez serrano mira siempre los jóvenes llegan con una visión distinta en los negocios eso lo vemos en la en la iniciativa privada normal el papá que tiene una tienda de artículos deportivos y llega el hijo y comienza a ver la posibilidad con otra visión nueva más fresca y eso fue lo que pasó con el damaso lópez serrano cuando su papá estaba limitado al trasiego de drogas méxico eeuu y que esa era básicamente su sustento damaso lópez serrano comenzó a pensar justamente lo que ya estaba siendo el cártel de chapo guzmán incursionando en en este en europa incursionando con trasiego de drogas hacia el norte de áfrica incursionando con drogas ya elaboradas perdón no elaboradas con drogas este como la cocaína básicamente hacia el sureste asiático y eso pudo haber sido lo que le dio mucha rentabilidad al negocio de los damaso entonces creo que ese ese punto no lo debemos de perder y aquí yo lo yo lo yo lo lo concateno este este tema de la visión de damaso lópez hacia este así que exportando drogas hacia europa creo que la toma esa influencia la toma de cuando tenía una buena relación con los chapitos y que los chapitos estaban trabajando justamente en eso tú ya lo decías con el con el chino antrax entonces ahí creo que él toma el modelo de los chapitos de lo que estaba haciendo ya el chapo guzmán con los con los antrax allá en en holanda haciendo negocios en el centro de europa etcétera entonces él toma esa visión y seguramente en algún diálogo que tuvo cuando eran amigos en algún momento el mini league con los chapitos seguramente tomó esa idea ese concepto y lo llevó a la práctica y le dio pues muchísimos muy buenos resultados entonces vimos ahí un chapo perdón un damaso lópez serrano pues muy dado a los negocios un empresario de mucho éxito dentro del mundo del narcotráfico y que logra afianzar una gran cantidad de dinero que tú ya decías a sus veintitantos años oye pues ya era dueño de un gran imperio y que también eso es parte José Luis que también es parte de lo que le ha permitido negociar en Estados Unidos esta libertad que hoy está libre está libre está libre el damaso lópez tiene una cuenta pendiente que no me gustaría dejarla pasar y yo te pediría ya te comprometo te comprometo aquí para que el próximo capítulo hablemos de la relación del asesinato de nuestro colega y amigo periodista Javier Valdés porque tiene mucho que ver ahí confluyen mucho como Javier Valdés fue descubriendo y exponiendo la verdad sobre cómo opera el narcotráfico en Sinaloa y cómo hay una pues hay una relación ahí muy muy extraña de los grupos del narcotráfico que terminan por asesinándolo por asesinarlo y culpando justamente a Damaso López Serrano me gustaría que tocáramos ese tema en el próximo capítulo pero sí decirte eso y decirle a nuestra audiencia que Damaso López Serrano yo creo que es de los narco juniors más importantes que hemos tenido en México totalmente de acuerdo creo que también hay un episodio que no nos va a dar tiempo a tocar el día de hoy pero podemos arrancar en el otro episodio un documento y un enfrentamiento que yo narro en mi libro Narco Juniors que data del año 2014 en un reacomodo de células criminales del cártel de Sinaloa incluidos los Antrax los Damaso todos inclusive algunos que se perfilaban para ser ayudantes o células de el Bayo Zambada recordemos que en aquellos años habían sido abatidos al menos uno de los principales líderes del momento que también era un buen operador para términos prácticos del cártel me refiero a José Alondeado o José Manuel Torres Félix y Javier Torres Félix el JT ya había sido aprendido y ahorita está en el altiplano todavía el primero de agosto de ese año del 2014 hubo un enfrentamiento entre miembros dos escoltas de los Damaso y miembros del cártel de Sinaloa uno de ellos identificado como Esteban Espinosa Velázquez de 35 años el Pantera y también Jesús Enrique Urquiza Portillo alias el Ferrari y otro más que le decían el Betillo nada más para dar un contexto leve sobre lo que vamos a hablar en el siguiente episodio el punto es que el Minilig tenía aproximadamente entre 25 y 27 años y él estaba negociando junto con el jefe de plaza de esa región de La Paz en Baja California con Edgar Reyes el Rayo que él iba a ocupar o él iba a asignar a la persona que su papá le había dicho para tener el control de esa parte de la frontera para enviar droga hacia Estados Unidos este capítulo está interesante porque en ese enfrentamiento él no dio la cara sino que mandó a sus hombres pero a la distancia él estaba gestionando todo el encuentro hubo una matazón de aquella que pues entre miembros asesinados del cártel de Sinaloa y de su propio grupo se generó una fractura y una ruptura también al interior del cártel de Sinaloa y también un enfrentamiento y rencilla entre Damas o López Núñez y el Chapo Guzmán ahora sí que los hijos estaban de por medio y estaban negociando entre ellos quién se iba a quedar la plaza simplemente porque el Minelic quería tener mayor influencia en esa zona norteña de México está interesante el caso es un caso que yo refiero insisto en mi libro que tiene que ver con investigaciones del aceido donde aseguraban que esta decisión fue tomada por López Serrano no le gustó a estos integrantes sobre todo de mayor jerarquía del cártel de Sinaloa y ordenaron un ataque armado pues justo para dejar en claro que no cederían ante los caprichos de él y de su padre o sea me refiero al Minelic y alic y coincidían que pues las órdenes habían sido dadas por el Mayo Zambada y los chapitos en una especie de confronta entre ellos nada más para dejarlo ahí está interesante si quieres lo ahondamos bien en el siguiente episodio pero para que ustedes vean que a sus 25 27 años pues él ya estaba peleando la plaza y estaba diciendo y tomando decisiones a su nombre y algunas de ellas a nombre de su padre mi querido Jesús también coincido en el tema de Javier Valdés Cárdenas nuestro querido amigo para que lo toquemos en el siguiente episodio pero antes de despedirnos por favor cuéntanos si quieres dar una conclusión acerca del tema y también donde te pueden encontrar donde te pueden seguir bueno pues yo creo que el tema no lo podemos concluir pero creo que si hay que considerar hay que considerar como tú dices todas esas versiones públicas de la información que se genera en torno a los delincuentes a los narcotraficantes como podríamos encontrar en los corridos creo que el corrido te digo muy revelador es el de Gerardo Ortiz el de Damaso que ese lo recomiendo ampliamente si para que muy pegajoso no aparte si no además está 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 la música pero creo que cuenta la historia como lo debe hacer un corrido cuenta la historia muy muy cercana a la realidad y creo que más allá de lo que se pudiera hacer la apología porque bueno también yo no yo no coincido en eso de las de las apologías la apología es un invento es un término que hizo el gobierno de Enrique perdón de Felipe Calderón pues justamente para que para ponernos una mordaza en la boca no entonces pues no es un bozal en el hocico para que no dijéramos nada a los periodistas por supuesto que eso de la apología es un gran cuento que no debemos de tomarlo en cuenta la historia se cuenta como se debe contar punto y creo que los corridos son una gran enseñanza de ello y así como lo estamos diciendo aquí mi querido José Luis creo que estamos hablando con los elementos producto de muchos años de investigación y que no tienen otra 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 razón o fundamento más de el de informarle a la gente para que la gente crea haga su propia este diserción interna y puedan decidir su propia opinión pública sobre algún tema en particular y pues agradecerte este espacio y pues ahí ando en las redes sociales yo ando haciendo mis programas en el YouTube ahí sigo haciendo en mi canal j.jesuslemus ahí los invito a la gente para que me siga tengo otro canal que se llama crónicas negras y escribo también de manera frecuente para Los Ángeles Times y escribo también para el periódico Ángel Metropolitano de la Ciudad de México allí estoy y pues me encuentran aparte me encuentran en cualquier librería tengo 11 libros el más reciente el fiscal imperial todavía por ahí creo que anda también está estas historias de narcotráfico creo que las pueden complementar mucho nuestra audiencia si me encuentran si me buscan en un libro que se llama El Licenciado escrito por mí hace dos años donde cuento la historia justamente de Genaro García Luna Felipe Calderón y el narco y ahí van a encontrar muchas historias paralelas a esto que estamos hablando y bueno en redes sociales estoy en el TikTok como Jesús Lemos Barajas estoy en el Facebook como arroba Lemos Barajas y estoy en el Twitter perdón en el Twitter como arroba Lemos Barajas y en el Facebook como Jesús Lemos Barajas perfecto coincido contigo nada más para dar ese análisis en Estados Unidos ustedes saben que el rap es uno de los géneros que habla acerca de matanzas drogas inclusive violaciones o abusos sexuales que ocurren todos los días desgraciadamente en esa región en México ocurre narcotráfico ocurre violencia ocurren asesinatos secuestros ocurre lo mismo que quizás la mayoría de los países pasan desafortunadamente entonces ¿por qué no alzar la voz a través de un género musical para narrar lo que está aconteciendo? no es ajeno a lo que vimos todos los días lamentablemente lo que sí es que se está haciendo demasiado normal pero bueno quiero agradecer a ti también Jesús esta oportunidad a mí me encuentran en todas las redes sociales como Montenegro J. Luis o José Luis Montenegro no olviden seguirme también en mi canal de YouTube donde subiré de manera periódica algunas entrevistas muy interesantes con personajes del mundo de Lampa descarguen mi libro Narco Juniors Los Herederos del Poder Criminal porque ahí viene un perfil muy amplio de Damaso López Serrano en mi licenciado y también sus nexos con la clase política y empresarial de México muchas gracias suscríbase a través de Spotify I have Radio Amazon Music y Apple Podcast déjenos una reseña una valoración de 5 estrellas un comentario y comparta este episodio pues con su gente con su gente de confianza hasta pronto nos escuchamos en el próximo episodio de Mundo Narco